El gobierno regional de Lima puso en marcha labores de mantenimiento de la infraestructura del malecón roca en el marco del aniversario de la ciudad de Huacho en la provincia de Guaura. Las tareas de recuperación de este turístico lugar comprenderán la reposición de tótems y adoquinados, rehabilitación de fuentes ornamentales, cambio de barandas de acero inoxidable, colocación de papeleras en instalación de postes iluminarias tipo garza. Estamos removiendo todo lo que son en estos momentos estructuras metálicas, también vamos a hacer los cambios de los tótems, de estas estructuras sol y sombra, estamos removiendo los postes, estamos haciendo el lijado correspondiente para hacer el pintado tanto en los miradores como aquí en los anfiteatros y en todas las zonas donde también tenemos problemas con pisos, también se va a intervenir. Asimismo, estamos viendo y se ha considerado dentro del proyecto la renovación de todo el sistema de piletas, se está cambiando todo el sistema de bombeo, se le está haciendo un mantenimiento a todas las bombas. Asimismo, se ha proyectado ordenar el repintado general, renovar las áreas verdes, restaurar las escaleras de acceso a la playa de Chorrillos y el mantenimiento integral de las plazuelas Miguel Grau, Las Cruces, Francisco de Paula Changanaquí y Andrés de los Reyes Huitrón. La entidad regional destinará una inversión superior al millón 40 mil soles para devolver su prestancia a tan atractiva arquitectura situada en la zona costera de la capital de la hospitalidad, donde los visitantes disfrutan de un fascinante panorama marítimo y portuario. El monto de inversión es un poco más de un millón de soles, un millón 40 y tantos mil soles, que nuestro presidente, nuestro gobernador, el ingeniero Nelson Chuy, ha tenido a bien destinar a la ejecución de esta obra. El gobernador regional Nelson Chuy Mejía sostuvo que de manera integral se recuperará este espacio de aproximadamente un kilómetro de extensión que representa una alternativa de entretenimiento que le ha dado un movimiento comercial y turístico a esta ciudad capital de la hospitalidad.